Eres un campesino del interior de África que nunca en tu vida te has alejado muy lejos de tu aldea. Y un día llegan un grupo de hombres armados y te raptan. No, no te matan, no te hieren, te raptan. Te atan con cadenas y cuerdas y te llevan durante semanas caminando por caminos y sabanas que nunca en tu vida has visto. Y vas a parar a las costas de San Sibar. Ves por primera vez en tu vida una ciudad, jamás habías visto tanta gente junta. Son cientos, miles de personas, calles enteras, edificios grandes, caminos empedrados. Y lejos, en la playa, en un muelle, no sabes qué rayos es un muelle pero lo estás viendo, grandes barcos, peleros llenos de cuerdas y mástiles, de cañones y velas. Te paran en una especie de tarima junto a otros hombres jóvenes como tú. Nunca los has visto, sus rostros son diferentes, sus contexturas, sus facciones, pero para los comerciantes de esclavos son todos idénticos. Los hombres, debajo, frente a ti, se agrupan para verte. Con una varita te tocan los muslos, los brazos, el pecho, revisan tus dientes y tus genitales. Y de pronto, después de cambiar unas monedas, te llevan con otro hombre y te montan en un barco y durante semanas navegan y navegan. Nunca en tu vida habías visto tanta agua. Es un desierto infinito de agua que nunca se acaba. Terminas en el Golfo Pérsico, en una caravana de mercaderes para ser vendido en la corte de un rey mongol en el Turkestán o a orillas del mar Caspio, o quizás sembrando café en una extraña y olvidada isla del Caribe cuyo nombre no sabes ni pronunciar. Aprendes un idioma nuevo, lo mejor que puedes. Mientras todo lo que fue tu cultura, tu vida, tu forma de entender y ver el mundo, tus dioses, el inframundo y los demonios, todo eso parece que ya no existe, que nunca fue real. O quizás sí lo es y estás en el inframundo ahora. ¿Quién lo sabe? Nada en el mundo tiene sentido. Estás solo, lejos de los tuyos y de los que pueden entender qué significa vivir en el mundo. Has sido vendido como esclavo.